Buenas tardes, hija. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Sí, Doc, una cosita con lo de la wiki. ¿Qué pasó? Hay un problema. No me deja editar. O sea, mi compañera ya pudo editar, pero a mí no me deja. ¿Cómo no te deja? No me sale la opción. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Déjame ver ahora mismo que estamos entrando al aula virtual para poner la clase de hoy día. Inge, con respecto a eso, cuando se entra a la wiki, dice ahí al lado derecho, dice grupos visibles. Y ahí se tiene que seleccionar, según entiendo, porque yo selecciono wiki G12, que es mi grupo, y ahí se dice editar por el grupo de laboratorio. A ver, a ver. Déjame verle un segundo, ¿ya? Vamos a ver cómo está configurada esa wiki, ¿vale? A ver, explicación, trabajo de los wikis. Sí, hoy día vamos a ver. Catalizador de singlet nata. 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 Ya, a ver A ver, ahora sí les escucho Cuéntenme qué es que pasa Con los vikis que no pueden editar A ver, una persona me decía Profe, no puede editar el wiki ¿De qué grupo eres? Por favor, la persona que me habló Que no podía editar el wiki Del grupo 13, Doc Vamos a buscar el wiki del grupo 13 No hay wiki del grupo 13 No, perdón, el 12 No, no, el 12 Es la wiki del grupo 12 Los biopolímeros Sí, Doc Ya, muy bien Aquí en grupos visibles Deberías colocar No el grupo de laboratorio Porque son grupos diferentes, ¿no? Sino aquí deberías colocar Wiki G12 En este caso wiki G12 Y aquí ya podrías trabajar Sobre el wiki Que veo que no han hecho nada ¿No? Todavía Esto no te sale a ti Sí está, sí está hecho Pero eso no sale Solo es visible en el grupo De laboratorio 13 Pero eso hay que Tenemos que configurar Porque no entendíamos bien Tenemos que configurar Porque no entendíamos bien O sea, Inge, Doc Póngale grupos visibles En el laboratorio G13 Y ahí va a aparecer Una pequeña introducción No, hay en grupos visibles En ese del wiki 12 mismo En el wiki 12 ¿No es cierto? Hay grupos visibles Pongan el laboratorio 13 Pero no deberían hacer esto Pues si el laboratorio 13 No corresponde al wiki Porque por eso estábamos confundidos No, es que cuando usted Entra a editar el wiki Ha salido eso directamente Y yo también Ya lo he editado en el laboratorio Ahorita que mi compañero Dice que hay como cambiar Es que me di cuenta Que hay como cambiar A los grupos del wiki A ver Entonces El grupo Este G13 Veamos quién lo hizo Que lo hizo Sindel Adriana Hinojosa Castillo Y lo hizo ayer ¿Verdad? Pues O sea No está bien hecho O sea No lo hizo bien Porque aquí En el grupo G12 Tendrías que colocarte Aquí en G12 ¿Verdad? Y aquí hace la edición Veamos cómo están Los otros wikis ¿Verdad? Entonces tú eres del grupo O sea Tendría que eliminar Eso doc De Lo que ha puesto Del laboratorio 13 Y luego editarlo en el 12 En el wiki Sí, sí Claro Correcto Porque mira Por ejemplo Yo soy del grupo G1 Entro al G1 ¿Verdad? Y digo Voy a editar Entonces muy bien Aquí en B ¿No es cierto? Me pongo aquí en B Sí Y digo a ver ¿De qué wiki soy yo? ¿Del grupo 1 del laboratorio? No No soy del grupo de laboratorio Si no soy del wiki G1 Aquí está Pongo wiki G1 Y claro No me sale nada Pero le pongo editar Y pues ya puedo Hacer la edición del caso ¿No? Y ya está Alguien más que A ver Pruébenle por favor ahorita Un miembro de cada grupo Entren al wiki 1 Al wiki 2 Al wiki 3 Así en función de los grupos Que ustedes tengan Así saben qué grupos son Ayer les leí los grupos Pero por si acaso Volvamos a ver Participantes Grupos Visión general Esto es un laboratorio Estos son los nuestros El grupo de Aquí está Aquí está Wikis 2021 Aquí está ¿No? Si saben todos ¿Quién no sabe En qué grupo de wiki le toca? ¿Quién no sabe En qué grupo de wiki le toca? Bien Supongo que el silencio Significa de que Todos saben En qué grupo de wiki Les corresponde ¿Verdad? ¿Sí? No estoy equivocado Sí, creo que Sí, todos sabemos Yo creo que Yo creo que Todos saben Perfecto Bien, sí Porque no veo Manitos levantadas Les veo Pues aquí Sí Les veo Todo Ya Perfecto A ver Alguien me levantó La manito Jean-Pierre Espinosa Dime O sea En serio Yo tengo una duda Pero en cambio Con respecto a las wikis O sea El de mi grupo Que es el G10 O sea No sé si a usted Le gustaría Que la wiki Sea un solo Decorrido O esté hecho Por páginas Porque yo Le estoy haciendo Por página Es que no es No es lo que A mí me gustaría Si no es Lo que ustedes Como grupo Deciden hacer Pues Así que yo le veo Más ¿Cómo sería? Si ustedes Como grupo Dicen No, pues Esto de los Policarbonatos Mejor me va Editándolo Por página ¿Verdad? Entonces aquí Para buscar Yo tendría que irme Al grupo G10 En el G10 En el wiki G10 Y aquí debería Ajá Entonces Sí, claro O sea Si tú dices Mira La reseña histórica Si le doy un clic aquí Y No me lleva A ningún lado No, no Es que Este no está Los que están en rojo Todavía no están Hechos algo Los que están en amarillo Ya tienen realizado No Arriba Ahí donde dice G10 Policarbonatos Arriba Ahí tiene que cambiar No, no Abajo de 2021 Ah, sí A la izquierda Ahí Correcto El que está en rojo No Aplicación a nivel Industrial Ya Perfecto Y aquí El ver Ya Ah, estoy El ver Ya Investigaciones de novedades Sí, o sea Yo le digo Yo la verdad No No depende de mí ¿No es cierto? Cómo hagan Esto de acá Esto Háganlo ustedes Lo importante Es que después Como les decía ayer Esto se califica Con esto Uno se va aquí A historia Y puede extraer ¿Verdad? Pues la Es que creo que El problema es eso O sea Como son páginas Distintas Van a aparecer Distintas historias Entonces No es como que Le voy a dar Un Algo total Resumido Ese es el problema Por eso le pregunto Si sería de corrido O así le parece Bien Es que eso Veanlo ustedes Por ejemplo Aquí Esta historia Es de Mira Mi ciudad Alejandra Cueva Negrete Pues la verdad Es que no O sea Con tal de que Hagan el trabajo Yo podría Es que yo puedo Extraer del wiki Toda esta información Por ejemplo Reseñas históricas Yo veo esto de aquí Esta página Y aquí tenemos Que No tiene ni una sola Interacción No tengo problema Voy acá Esta de acá No es cierto Y esta de aquí Investigaciones de novedades Yo puedo sacar la historia Y estoy dentro Del G10 Carbonatos ¿No? Sí Ya les digo En esta parte No se preocupen De qué es lo que yo quiero Si no Ustedes cumplan Con su trabajo Durante todo este mes Y háganse un wiki Bien bonito Y ya está Listo Perfecto Más preguntas Si yo tengo Una última pregunta También Dime En el grupo G10 Puede irse por favor Ya En donde dice Investigaciones Novedades Por favor Ya Abajo yo tengo Uno que es Polycarbonate Windshield Under Beer Impact Que estoy sacando Del contenido De una Este De un libro De simulación Si usted le abre O sea No sé No sé cómo Ponerle Las citas O sea Si ponerle Inglés Y traducido O solo ponerla Traducido O solo ponerle Inglés Porque yo lo tengo Puesto en las dos partes Arriba inglés Y abajo traducido Y no sé cómo Ponerla No sabes Cómo escribir Una cita Eso es lo que Me estás diciendo No, no O sea Obviamente sé Cómo se hace Pero A menos yo recuerdo Las citas traducidas Las pone Inglés Y luego las traduce Y le pone Abajo Eso es lo que yo recuerdo Las normas APAC Ah, no, no En esa parte A ver Déjame O sea Déjame comprobar esto Porque yo de lo que entiendo Las normas Las citas Son únicas Es decir No No tienes que Traducir la cita Pero Sí porque Es que a ver Sí a ver Veámoslo Veámoslo justamente Esta pregunta Porque Deberías Deberías O sea La cita es única ¿No? El título de la obra Tiene que estar en inglés Porque eso es como Se cita Si es que el título De la obra Está en inglés Pues En la cita Estará el título De la obra En inglés No se traducen los títulos Porque si no Se estaría cambiando La cita Es como Querer traducir Un apellido La cita La dejo solo En inglés O dejo en inglés Y la traduzco También Eso es lo que No Estuve pensando Ayer Cómo hacerlo Es que A ver Mira Un documento Un paper No es cierto Como el que tú Tienes aquí Este que Este de acá ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta aquí No es cierto Porque esto ya es Lo que le tradujiste tú Correcto Esto de aquí Esto de aquí Tiene Una sola forma De citarse Si yo voy acá Al Google Académico Y es en función Del título Del artículo No se debe Aquí le pongo pegar Veamos que nos sacan esto El libro se llama Mechanical Properties Entonces este es un capítulo De un libro Sí Correcto Ah, Livegen Me parece que sí Ah, Livegen Mechanical Properties of polycarbonate. The kind of polycarbonate modeling in its aerospace. Perfecto. A ver, este libro se debe estar por aquí la forma de citarlo. Déjame ver. Old Inversions, link. Esto es para descargarlo. Vamos a ver. Aquí está. Esta es la forma de citar. O sea, el título lo tienes. El autor lo tienes. O sea, no puedes traducir el título. Si me quieres decir que si es que traduces el título, la respuesta es no. No puedes. Claro, no. Los autores tampoco puedes traducirles. El ISBN tampoco podrías modificarlo. Ajá. No sé, sí, pero o sea, mi duda es con las citas. No sé si citarla solo en inglés y dejarla ahí. Es que la... Es que, a ver, yo creo que me está fallando hoy el idioma. La cita de un documento es única. Es decir... Ok. Ok. Ok, le das en inglés entonces. Sí, claro. Si el documento original está en inglés hay que dejarlo todo en inglés. Porque, ¿qué es lo que se cita? El nombre. Es que, verás. Déjame hacer... Es que... Es que... Déjame agregar una referencia aquí. Insertar una referencia de cualquiera de los... De los... De los libros que tengo aquí o en el... Y la cita está en función del... Del texto original. A ver... Muy bien. Excelente. Ah, ya. Insertar una cita. Ya. No sé. McCarthy, por ejemplo. McCarthy. Digamos que voy a citar este libro, ¿no? Este es un libro. ¿Qué pasó con esto? Así. Listo. Esta es la cita, ¿verdad? Esta es la cita del texto. Vale. Y pones aquí la cita y aquí continúas con el texto. Aquí se continúa con el texto. En el instante aquí pones la bibliografía, ¿no? Bibliografía, ¿no? Estoy escribiendo el castellano aquí se le pone insertar bibliografía. Tú dices yo quiero traducir el título. ¿Eso es lo que me decías tú? No. Entonces. O sea, o sea, digamos que yo leo una parte del artículo, ¿no? Dice The mechanical properties of polycarbonate says that o algo así, ¿no? Eso de ahí yo lo pongo dentro de la investigación. Eso también se traduce esa parte de The mechanical properties of polycarbonate say that así lo traduzco al español con no. Eso es todo. Ya. No, o sea, no puedes traducir el título de un libro para poder citarlo. Eso no, no puedes hacerlo. Aquí está, ¿no? El título es este. Y ya está. Listo. Muy bien. Más dudas. Ya estamos. No hay dudas. Entonces, le damos por cerrado a esto de bueno, no por cerrado, sino usado. Cuando tengan dudas, ¿no es cierto? Pues, me avisan, ¿no? Veamos a ver si es que el grupo 1 ya puso si sea una palabra. Grupo 1. Para calificar esto, vengo acá, me pongo en ver, busco el grupo 1. Les pedí que pongan una palabra, por lo menos. Capaz que justo esas personas no me escucharon. Grupo 2, veamos. Una palabra, para ver si ya pueden editar. Alguien del grupo 2, vamos a ver. Wikis 2. Ah, mira, ya pusieron. De acuerdo, y aquí yo veo la historia, esto debe aparecer hoy día, sí. Bien, gracias, Lilian Martín Fuentes, por hacerme caso, qué locura. O sea, gracias. Sí, dígame. Es que el día de ayer yo tuve una confusión y lo que yo edité fue en el grupo del laboratorio, pero yo, si yo le cambié el grupo del wiki y, o sea, no tendría la de, le decían de ayer, no importa. No, pues recién tenemos un día. Claro, perdón, claro, no tendría la edición de ayer, por supuesto. ¿Qué wiki es el tuyo, Melisa Antonella? El 6. Grupo 6. Entonces, wiki 6, aquí buscamos esto, ya, y esto es lo que tú pusiste, ¿no es cierto? Ya. Aquí está la historia. Así está bien, ¿no? Pero claro, lo que hiciste ayer, Melisa, pues ya no se puede contabilizar, porque, ¿en qué grupo lo hiciste tú? En el de laboratorio 3. Uh, no, pues, como, no, pues imagínate, ¿qué voy? No, pues no. Es que no me di cuenta que estaba puesto así de laboratorio, pero no, sí está bien. Claro, imagínate lo que es ponerme y a ver, ¿en qué grupo habrán editado estos chicos su trabajo, no? Pues yo tengo que ir wiki 6, grupo 6, más fácil, y ahí me encuentro todo lo que ustedes vayan haciendo. Y si le hacen por páginas, yo caeré en cuenta de que está hecho por páginas, ¿no? Y, pues, ya está, se imprimirán en lo bonitos que vamos a imprimir las versiones de este wiki. Bien. Otro, otro, si no tenemos más dudas, en fin. Yo tengo una duda, verá, este, bueno, ya, digamos que mi grupo va a hacer todo, todo el contexto en la wiki, pero también sería posible hacerlo en otra página. Por ejemplo, yo encontré una, bueno, encontré una aplicación en donde hacer como revista lo que estamos consultando, se está ahí, y no sé si también podríamos agregarle el link ahí. A ver, envíame el link, por favor, por el chat aquí del link, de ahí, para verlo ahorita mismo y poder decirte. Lo interesante es que esto del wiki a mí me deja ese historial de mis Dayana, lo que les decía ayer, me dice, ¿cuándo entraron? ¿Cuántas ediciones han hecho? ¿Cómo han trabajado? Eso es lo que a mí me gusta de esto del wiki, y puedo separar las notas por grupos y por personas, porque, luego para mí es muy sencillo tomar aquí en historia, ¿no es cierto? Copiarme la historia, esto va al Excel y me dice, pues, cuántas ediciones ha hecho cada persona y así ya puedo yo separar las notas, ¿no? Porque la nota grupal es todas las ediciones que han hecho durante el grupo, ¿no es cierto? Durante todo este tiempo. Y de ahí, por nombres, voy separando, ¿no es cierto? También, por eso les pido que lo hagan aquí en el wiki. No, no, sí, pero preguntaba si podríamos hacer, o sea, el mismo trabajo que tenemos en la wiki que todos hayan editado, pasarlo a otro documento. Por ejemplo, el que le mandé en el link es una aplicación para hacer como una presentación en la que todos pueden ver. Genially, la verdad es que Genially es muy, muy, muy bonito. Sí, o sea, se logran cosas súper chéveres en Genially. Eso sí es verdad. Creo que sí tengo yo contraseña en esto o no. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, sí, o sea, como para el trabajo final, sí, claro, el problema es que Genially no me dice cuánto ha trabajado cada uno. Entonces, claro, ustedes trabajen aquí dentro y después, y al final de todo, le quieren pasar todo a Genially para que les quede muy bonito, ya para la impresión, bien, pero, como te decía, trabajando en los wikis yo puedo tener el historial de cómo han trabajado, ¿no? Sí, y después poder comparar ese historial con todos los del curso y etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia. Genially está bonito, pero no me permite tener la información que me dan los wikis de la ola virtual. No, solo lo preguntaba como un plus para poder tener el trabajo, como decía, que lo iba a imprimir. Ah, sí, bueno, me refiero a imprimir a tener esta opción de aquí, versión imprimible, que es, se le da un clic ahí y me da esta, esta, esta ventana emergente y aquí ya se le puede imprimir y ya tengo el PDF. Lo que no quiero es perder la información porque ya te digo, todos estos wikis y se los conté ayer, ya estaban levantados en el ciclo anterior. Ya sus compañeros del ciclo anterior ya pusieron información dentro de esto. La idea era de que ustedes vengan ahora en este ciclo y complementen la información, ¿no es cierto? Le hagan más bonito a tal forma de ir creando un documento de estudio para, para la química orgánica, ¿no? Pero, ya se ha borrado, ya no se puede hacer mucho. Bien, ¿nada más? Creo que no, Is. Bien, ¿cómo está su alemán, muchachos? ¿Cómo está su alemán? ¿Cómo está su inglés? Inglés? Inglés, bien, creo. Alemán, nunca he visto alemán. Alemán, nada, ¿no? Bueno, una cosa súper interesante, buscando videos, pensando en esto de sus clases que me decían, profe, clases más interactivas, por favor, si uno no se duerme, etcétera, etcétera, me encontré este video del señor Sigla, si lo ubican, ¿no? Del Karl Sigla. Esto es de los, las reuniones de los Premios Nobels en la ciudad de Lindó, en Alemania, fíjate. Los, los ganadores de los Nobels, reuniones de los ganadores de los Nobels en Lindó, Lindau, en la ciudad de Alemania. Y me encontré esta conferencia del amigo Karl Sigla. ¿No es cierto? Pero ya van a ver cuál es el problema. Le pones play. Esperemos que sí se escuche, ¿no? Es una hora de conferencia, como tú puedes ver aquí. Y los subtítulos encendidos ya vas a ver. Hagámosle full screen para que la veas. Entonces, mira. Me le dame y herrne, das Thema meines heutigen Vortrags lege die Verbotung nahe. Ich würde irgendetwas erzählen über die Anregung von Organisationen durch freie Radikale. Denn die die hier sind doch unter Ihnen und ich nehme an, es sind doch eine ganze Menge nämlich von der jüngeren Generation, die wissen, dass man Organisationen durch Radikale anregen kann und das das Triflum ethyl, das älteste und festbekannte freie Radikale ist. Die Anregung von Polonialisationen durch Radikale geht ja so vor sich, dass das Radikale mit seiner freie Valenz an der eine Seite eine doppelbindung in ältulein herangeht, dass auf der anderen Seite des ältuleins wieder eine Valenz. Ja, dann ja, wir haben eine von dem nach 이� ältulein F Candidale in älteste Sünderinnen conferencias que dio el profesor Sigla en estas reuniones de los premios nobeles en Lindó. Esta es la una que la dio en 1964 y hay otra más que la dio en 1900, creo que este día dio dos así, mira, este día dio dos conferencias y aquí está la segunda parte. Fíjate Cal Sigla, no es cierto 1963, desde hace un día un clic aquí y pues aquí está, ¿no? Esta es la conferencia y aquí está la otra del Instituto Max Plan de Alemania y aquí tienes el link a la biografía oficial, o sea, es una cosa que a mí me pareció espectacular, poder escucharle al creador del catalizador de ZN mira, ahí lo tienes, ¿no es cierto? en vivo o sea, no, bueno, no en vivo, ¿no? sino en 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 su en su charla esta es la una, pero ¿dónde está la otra? este equipo es car sigla mira la creo que solo hay uno, pero en algún lado leí que había dos bueno ah, en videos videos no aquí están los nombres de los de las personas que han venido a hablar aquí sigla bueno entonces a mí me pareció espectacular les soy sincero y escuchándole al señor sigla me encontré esta conferencia de 1977 de este señor ¿cómo se llama este señor? este es de Paul Flory que es otro de los de los gurús en lo que es la parte de los polímeros y aquí es una conferencia que le estaba escuchando y digo wow, esto está genial como para mis estudiantes de la química orgánica para que ellos se enteren de cómo van las cosas ¿no? y que puedan tener el lujo de escucharles este mira este te habla de la estructura la conformación y las propiedades de lo que en 1977 se consideraba como macromoléculas ¿no? lo que nosotros ahora llamamos polímeros entonces realmente me pareció espectacular les soy sincero entonces quería proponerles especialmente esta la 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 conferencia del señor sigla ¿no es cierto? quería proponerles generar los subtítulos en español y enviarles un correo electrónico a estos a estos señores ¿no? poner un contacto aquí poner un contacto y decir ¿saben qué? nosotros hemos escuchado la conferencia del señor sigla y hemos hecho los subtítulos en en español para que puedan ustedes incluirlos dentro de la de la página web ¿no? entonces que sí porque ya te digo está el profesor sigla habla en alemán y pues los subtítulos salen en inglés y poder enviarles ¿no es cierto? para que aquí nos den la nos den la opción ¿qué es lo que podemos esperar entonces? lo que les quería proponer a veces que para el fin del semestre que esto es para el primero de abril ¿no es cierto? los que se quieran apuntar en verdad a ya te digo es tomar los subtítulos en los que no se dejan ni copiar no sé si se dejan copiar déjame ver si podemos copiar esto déjame ver si es que como copiar si no sería más fácil así están ahí se dejan copiar los subtítulos que simpatía así mira generar los subtítulos en español es decir vamos ahí clic copiar es una hora de conferencia venimos acá y le podemos pegar ir generando los subtítulos en castellano pegar especial pues ya lo tienes mira y así tenemos nuestro nuestro video del señor Sigla aquí lo ven con Linus Pauling mira estuvieron presentes Heisenberg el principio de incertidumbre de Heisenberg deben haber escuchado eso en química en química general y aquí le ven al señor Linus Pauling aquí está Heisenberg y Pauling deben haber escuchado alguna vez de la electronegatividad de Pauling ya entonces esto es un trabajo pues ya te digo voluntario opcional no es cierto quien quiera quien quiera apuntarse diga oiga profe me interesa me gusta la historia de la química quisiera escuchar las palabras del profesor alemán en su conferencia no es cierto hacerle la traducción ya te digo pero por lo que veo está genial porque se puede copiar se puede copiar se le pone play hasta que cambien y después poder tener ya todo en todo las palabras escritas de la conferencia del señor Sigla si es que alguien supiera alemán estaríamos mucho mejor porque a veces que está bien traducido en el inglés yo supondría yo supondría que sí bien entonces la persona que esté interesada en trabajar en esto de la conferencia del profesor Sigla no es cierto ya les voy a poner este además ahorita mismo les pongo aquí en el aula virtual de acuerdo para que lo tengan control copiar y donde está el aula virtual aquí química orgánica recursos no aquí en unidad 2 aquí en videos videos sobre polímeros exactamente aquí aquí les voy a poner este video del profesor Sigla entonces quien quiera le digo al final de clase o me manda un mensajito por el chat interno de aquí del Teams diciendo profe yo me apunto yo me apunto y esto ya les digo es algo voluntario opcional pues para para el fin de semestre ¿no? y como es esto si hay varias personas que se quieran apuntar pues bueno dividimos el trabajo y decimos del minuto 1 al minuto tal tal persona del minuto tal al minuto cual otra persona y así etcétera ¿no? aquí les voy a poner este enlace a las dos conferencias tanto a la de Flory que me gustó mucho la verdad y les voy a poner también la del profesor Sigla para tenerlas también aquí ya guardadas esta es la de Sigla la de Flory que está aquí en Befco eso y hecho este trabajo ya les digo se podría enviar tranquilamente un mail a Alemania diciéndole que somos de la universidad tal y ni sé qué ni sé cuánto y que queremos contribuir con su página que nos ha parecido espectacular escucharle al profesor y pues que queremos contribuir con este que este sea nuestro nuestro apoyo hacia hacia la aquí está hacia la fundación ¿no? de los premios Nobeles Mundiales listo entonces ya está aquí en el aula virtual estos dos estos dos enlaces ¿sí? para que no estén navegando si no ya entran aquí a videos sobre polímeros y aquí nos deben salir los dos mira esta es la de Flory y esta debe ser la de Sigla ah no no se copió el de Sigla ¿qué pasó con el de Sigla? oh no no se copió ¿qué pasó? aquí play oh no no se copió el de Sigla la de Sigla no se copió el de Sigla ah este está solo en inglés este está solo en inglés en esta continuación de lecturas sobre la ciencia en Lindau para hacer justicia al tema ¿qué pasó con esto? que no se copió la conferencia que más nos interesa que es la del profesor Sigla sigla a ver a ver es que no está ya se cual fue el problema y ahora como soluciono este problema porque debe empezar iframe search, aquí está mira esta es la de sigla debe empezar con esto de parte del código de aquí, control copiar y esto de aquí control pegar ahí fe uy uy que pasó aquí se copió super mal borrimos esto aquí le ponemos pegar sí, ahí debería estar actualizar veamos que nos salve aquí una página previa aún no funciona ¿por qué no funciona? bueno, ya está ya lo veré ya lo veré qué pasa ya bueno bien y ahora sí volvemos a nuestra presentación ¿dónde estás? presentación aquí está la presentación y vamos a hablar ahora de el caucho el caucho este ¿dónde estás cauchito? tienes este mismo eso sí, porque ya les mandé esto todavía no les termino de cargar los papers porque estoy buscando algo que les dé algo algo bien chévere ahí bien y hablemos del caucho hablemos del caucho esto termina y otro trabaja me parece que no sino que esto no hasta aquí bien caucho natural ¿se han escuchado del caucho? ¿no? ¿me podrían dar un ejemplo ustedes chicos chicas de qué es lo que tienen de caucho cerca de la casa? en su vida diaria ¿qué tienen de caucho? ¿qué han visto de caucho que está a su alrededor? ¿qué es lo más común de caucho? en las llantas del carro las llantas del carro sí, ¿algo más? ¿qué es lo más común? pero ya es caucho ya es caucho vulcanizado ¿no? o sea, ya es otro otro proceso que está ahí en el camino vamos a leer también la patente del señor Goodyear de 1800 para enterarnos de cómo llegamos a tener las las llantas ¿no? pero ¿qué más tienen de la ¿qué más tienen ahí en la casa de caucho? ¿qué tienen por ahí? unas botas de caucho impermeables unas botas botas de caucho impermeables sí, bueno yo creo que también es del polímero del polímero sí, la mayoría del caucho que nosotros tenemos ahora la mayoría ya es casi polímero sintético ¿no? aquí ya lo vamos a ver ¿de acuerdo? porque el tener el tener el tener una fuente natural ¿verdad? como es el árbol de caucho como tal como les pongo aquí el látex del árbol de caucho pues con la cantidad de demanda que tienen estos polímeros con la cantidad de demanda que tenemos pues ya nos hubiéramos acabado todos los árboles de caucho existentes ¿sí? porque tú sabes de que el árbol de caucho lo debemos haber visto muchas veces en alguna de las imágenes o qué sé yo si te has ido para el oriente por ahí ¿no es cierto? igual lo que es la sangre de drago es coger cortar la corteza del árbol ¿verdad? cortar la corteza del árbol y que hacer un surco en la corteza del árbol y que vaya escurriendo paulatinamente el caucho y pues claro o sea con la demanda tan alta que tenemos ¿verdad? pues de estos productos ya te digo ya nos hubiéramos acabado el el caucho natural ¿no? entonces el que tenemos de la actualidad es el es el basado en el ya el isofreno sintético que proviene de petróleo ¿sí? entonces fíjate que solo por tomas del caucho natural le calientas la temperatura a la cual le calientas vas a encontrar cuando leas la patente del señor Charles Goodyear también te la voy a dar para que te la leas ¿de acuerdo? ¿sí? pues solo por el calor y que nos lo dice Goodyear en su patente pues llega a tener el isopreno ¿no? que tú lo ves aquí ¿verdad? entonces claro aparecen los isoprenos pues polímero insaturado ¿sí? este es el monómero obviamente he dicho ¿no es cierto? este es el monómero y claro donde tengamos dobles enlaces pues existe la probabilidad de pues tener polimerización ¿no? vías para nosotros tenemos un doble enlace chicos ustedes ya con ideas químicas previas ¿qué caminos utilizarían para polimerizar un alqueno y sacar mucho muchos alquenos juntos? ¿qué camino químicos seguirían para juntar muchos de estos isoprenos de este 2-metil 1,3-butadieno? si tienes un doble enlace ¿qué caminos el chain growth ¿no es cierto? a través de radicales libres o el chain growth obviamente también a través de lo que es carbocationes y carboniones que podrías moverlo aquí dentro de esto ¿verdad? o sea los tres caminos te podrían ir bien para nuestro para ver tranquilo ¿de acuerdo? el caucho sintético en cambio pues está hecho a partir del isopreno está hecho a partir del isopreno que esto también lo puedes obtener vía vía petroquímica ¿verdad? esto sale del petróleo puedes obtenerlo y le das la polimerización con el catalizador de Sigler-Nata ¿de acuerdo? es por eso que te decía que la universidad esta del profesor Sigler dio parte de su patente para la universidad y por eso se dice de que la universidad está cubierta de plástico porque imagínate ayer hablamos de polietileno ¿verdad? con el catalizador de Sigler-Nata ahora estamos hablando de que podemos tener un caucho sintético también con este catalizador porque eso nos permite ¿no es cierto? ir organizando esos puntos estéreo que tienen los polímeros recordarás ayer de que hablábamos de los isotácticos sindiotácticos y atácticos entonces en función de cómo se van ordenándonos ¿cierto? esos estéreo centros de los polímeros tú puedes tener distintas distintas posibilidades ¿no? es decir distintos materiales con distintas propiedades ¿de acuerdo? y aquí está puesta la imagen fíjate este es el isopreno en inglés le han dicho esta es la parte de la cabeza y esta es la parte de la cola me imagino que debe ser porque aquí tienes más sustituyentes ¿no? o sea tienes más carbonos cabeza y cola cabeza y cola cabeza y cola y cola tú sabes que el catalizador de Sigler-Nata es un catalizador de titanio con un radical alquilo y aluminio ¿verdad? que nos permite ir uniendo ir uniendo entre sí las moléculas y dándoles una posición en función de las concentraciones y de las propiedades de la reacción ¿sí? entonces fíjate con el catalizador de Sigler-Nata sobre moléculas de isopreno tú puedes obtener una conformación ¿verdad? todas en posición Z ¿no? fíjate ¿sí? ustedes recordarán de la química orgánica 1 a las designaciones ZE ¿alguien puede decirme qué son las designaciones ZE? esto es orgánica 1 ¿alguien lo recuerda? porque aquí pone ¿no? esto es un segmento del caucho natural todos en conformación Z ¿sí? ¿alguien se acuerda que es la Z? que están del mismo lado ajá del mismo plano de la molécula correcto están en el mismo lado de la molécula y la E cuando están ¿cuándo? opuesto en el el contrario exactamente ZE ¿no? ¿cierto? lo que antes se conocía como cis cuando están en el mismo lado y trans cuando están en el lado contrario ¿sí? la química moderna es Z cuando están juntos y E cuando están separados son dos palabras en alemán también un químico alemán pues las dice ¿no? de ahí es lo que ZE bueno todo está en posición Z ¿de acuerdo? entonces claro se obtiene polímero sintético a través del isopreno que sale de petróleo y pues con el catalizador de sigla en nata ¿de acuerdo? entonces cuando nosotros hablamos de el caucho cuando hablamos de los dienos pues más o menos es un millón de unidades un peso molecular de más o menos un millón de unidades ¿sí? y pues por molécula o sea por tamaño de molécula de polímero estamos hablando de que tenemos unos 15 mil monómeros isopreno por molécula ese es el término el término natural ¿qué es lo que le da la diferencia entre el caucho natural y el caucho sintético? es esto de aquí fíjate que el caucho natural pues tiene proteínas tiene grasas y trazas de agua y trazas de materia inorgánica ¿no? o sea el caucho natural es isopreno polimerizado que ya vimos atrás la estructura fíjate el isopreno polimerizado pero pues claro al ser natural necesitas de que tenga pues partes de los otros de los otros mundos de los biopolímeros naturales como son proteínas como son grasas y trazas de materia orgánica ¿no? pero fíjate estamos hablando de cuánto 7 y 2 son 9 menos del 7% el 7% más o menos de y el 93% es del isopreno polimerizado mientras que pues en el sintético ¿verdad? pues tienes totalmente todo isopreno polimerizado y ya tienes el caucho sintético ¿de acuerdo? esa es la diferencia el uno con el otro bien entonces estos primeros cauchos estos que salían del árbol de caucho ¿verdad? pues era todo un digamos embarcaciones que se movían ¿no es cierto? a través del mar llevando y caucho y tanta cosa sí pues eran pegajosos y malolientes y se ablandaban en climas cálidos y se endurecían en el frío ¿por qué? por esto de acá ¿no? por este 7% de las proteínas las grasas y el agua ¿no? este porcentaje le daba esa característica que estamos diciendo en esta diapositiva de acá ¿de acuerdo? hasta que por un error el señor Charles Goodyear 1837 ¿no es cierto? de casualidad inventa el proceso de la vulcanización 1837 ¿de acuerdo? y mira aquí está la lectura la lectura que esto sí está en la hora virtual ¿sí? la patente original del señor Goodyear ¿sí? que describe el proceso de la vulcanización describe el proceso de la vulcanización ¿sí? en sus palabras de 1837 ojo lo que nosotros ya conocemos en la actualidad ¿sí? es que el proceso de vulcanización ¿sí? lo que hace es causar crosslink entre las fibras del polímero lo que hace es causar estos puntos de aquí ¿no? los crosslink entre las fibras del polímero ¿de acuerdo? o sea que el polímero se vuelve más reticulado imagínate que aquí tengo un alambre capaz que con esto puedo hacer una mira imagínate de que pues las fibras del polímero normalmente están así ¿no? así como así ya mira que tendría que serían estas las fibras del isopreno polimerizado ¿sí? hacer crosslink lo que se hizo en la vulcanización aquí hagamos de cuatro para que me entre en la cámara fíjate imagínate cuatro fibras del polímero de esas 15.000 moléculas de los monómeros lo tienes ahí lo que se hace con la polimerización es bueno se lo calienta en presencia de azufre que eso ya es muy conocido ¿verdad? y como que estas fibras entre sí se empiezan a juntar acipique se empiezan a juntar acipique se empiezan a reticular ¿verdad? entonces y pues obviamente adquiere otra estructura otro comportamiento ¿sí? si no están entrecruzadas entre sí las fibras pues un comportamiento será como más termoplástico imagínate no es lo mismo que tú tengas estas sí las fibras del polímero ¿verdad? sueltas y separadas a que a las mismas fibras del polímero por efecto de la vulcanización que ya te digo es calentarlo en presencia de azufre se empiezan a juntar entre sí así se empiezan a reticular crosslink es evidente que un material que tiene estos entrecruzamientos se va a comportar mecánicamente diferente que el material que está así separado es visual ¿no cierto? esto sería sin vulcanización y esto de acá sería con vulcanización ¿vale? entonces esta lectura también ya les voy a poner esto está en el lobo vital pues para que le den una revisión a la patete de Charles Woodier muy bonito ¿sí? entonces fíjate eso es lo que está sucediendo estas son las líneas mira lo que te dibujaba antes este es del isopreno polimerizado que es del caucho es del caucho natural que lo tienes ahí carambas mira ¿no es cierto? le pones azufre en presencia de calor le pones azufre en presencia de calor y se te forman estos puentes se te forman estos puentes entre las cadenas del polímero y pues se empieza a reticular se forman estos puentes entre las cadenas del polímero y se empieza a reticular estos puentes de aquí los puentes de azufre azufre como tú lo ves aquí en el caucho ya suena interesante mira pongo azufre esto fue descubierto por casualidad ojo ¿no? en 1837 cuando Goodyear pone su patente en el departamento de patentes de Estados Unidos pues no tenía mucha idea de la química de lo que estaba sucediendo por dentro sino sabía de que el polímero cambiaba o sea de que ese caucho natural cambiaba de propiedades y bueno dejaba de ver mal y luego años más tarde se lo explica ¿de acuerdo? entonces te pido a ti que en este instante guardes en tu cabeza esto que los los azufres cuando se juntan entre sí pues empiezan a reticular a los polímeros y por tanto si se empiezan a reticular pues les empiezan a cambiar de propiedades ¿sí? en los biopolímeros sucede algo parecido ¿sí? en los biopolímeros sucede algo parecido entre dos aminoácidos llamados pues la tirosina ¿sí? que se forman los puentes disulfuros ¿sí? esto ya lo vamos a ver también pero bueno estos puentes disulfuros que aquí en el caucho natural que es azufre azufre ¿verdad? que en el caucho natural lo que hacemos es tener una red una como malla fíjate si yo voy pasando por aquí las líneas de color rojo pues lo que tengo es una malla ¿verdad? y esto ya tiene otras propiedades ya tiene otro comportamiento distinto este de aquí ¿sí? en la en la química de los biopolímeros las proteínas por esa presencia de los puentes disulfuros pues también tienes tienes el mismo efecto van cambiando la estructura principalmente ¿no? que existen en tus puentes disulfuros ¿de acuerdo? de la vulcanización como tal ¿sí? entonces al caucho sintético ¿sí? se le llamó SBR ¿sí? al caucho sintético se le llamó SBR que es una es una es un acrónimo de acuerdo de Stiren ay no me acuerdo SBR Stiren sí porque es un es un butadieno y el R no me acuerdo ah porque S de Stireno B de butadieno y R no sé lo que sea ¿de acuerdo? entonces el caucho sintético lo que se conoce como caucho sintético en la actualidad ¿verdad? es ya te digo una mezcla de estos dos ¿no? del 1.3 de butadieno junto con el Stireno ¿verdad? y pues aquí tienes el iniciador puedes hacerlo por radicales libres ¿verdad? y pues luego ya vendía la conformación de Siegler y Nata y pues tienes aquí ¿no es cierto? lo primero para ser utilizado este polímero este SBR es llantas fabricación de llantas muchas llantas pero muchas muchísimas llantas sí y bajo esta marca Neolite bajo esta marca Neolite entonces ya desde aquí tú puedes ir viendo cómo te van poniendo nombres raros a las cosas ¿no es cierto? como para despistar al que no sabe ¿sí? como para despistar al que no sabe ¿no? este es el famoso caucho sintético SBR y aquí tienes pues las moléculas de repetición ¿no? ya está y con esta industria del caucho con esta primera industria del caucho que tú ves que se pueden juntar dos monómeros entre sí es ahí pues donde aparece otra clasificación más para los polímeros que tienes algo llamado homopolímeros que tienes un solo monómero tienes copolímeros que tienes varios monómeros entre sí ¿de acuerdo? fíjate que los homopolímeros pueden ser lineales A con A con A con A con A o pueden tener ramas que habíamos explicado por qué ¿no es cierto? las ramas de los polímeros o puedes tener homopolímeros con crosslink entre ellas ¿de acuerdo? entonces es visual ¿sí? que las propiedades de este material van a ser diferentes que las propiedades de este material y diferentes de las propiedades de este material de acá ¿de acuerdo? y si nosotros tenemos copolímeros es decir donde tenemos varios polímeros que se van juntando ¿sí? pues puedes también tener varias posibilidades ¿no es cierto? que se vayan alternando entre sí que se vayan uniendo de manera aleatoria entre sí o en forma de bloques o en forma de en graph ¿cómo traduzco graph? se me fue la traducción si es que alguien tiene abierto el Google traductor me ayudaría graph se me fue que es graph ¿se me fue que es graph? hasta aquí se abre esto graph ah el injerto como el injerto ¿no? entonces evidentemente lo que interesa aquí es en en función de la tipo de estructura que quieres tener de las propiedades que buscas en tu polimerización ¿no es cierto? pues la actividad o sea las funciones que le vas a dar al material pues se puede elegir cómo ir uniendo entre sí los monómeros ¿no? entonces la primera idea ¿no es cierto? ¿cómo se organizan A y B? pues tienes posibilidades infinitas ¿verdad? y pues pero está visto de que esta organización de A y B cuál reacciona primero cuál reacciona después cómo se van uniendo el uno con el otro ¿sí? es depende de la reactividad relativa reactividad relativa de los monómeros ¿sí? para ver qué de este grupo vas colocando ¿no? reactividad relativa esto se dice relativa porque está hecho referencia el uno con el otro ¿no? o sea para poder decir este es más reactivo que tienes que compararlo con algo entonces si vas a comparar los dos monómeros de la y B tienes que decir que A es más rápido que B o que B es más rápido que A en su término de reactividad sí por eso es reactividad relativa porque siempre se compara el uno con el otro ¿no? en esta parte de aquí entonces depende de las velocidades de reacción de cada uno de los monómeros ¿sí? para tener un monómero un polímero A, B, 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 A, B es la velocidad de reacción del componente B ¿sí? entonces por ejemplo la velocidad de reacción del componente A no reacciona con B y no con A no reacciona con B y no con A y no con A A, reacciona con B pero no con A se reacciona con el otro monómero pero no reacciona consigo mismo o el R, B asterisco que reacciona con A pero no reacciona con B ¿de acuerdo? entonces como que digamos tienes las mismas posibilidades para que se te vayan alternando cada uno de los polímeros no A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B ya el caso 2 cuando los tienes aleatorios es decir se van ordenando conforme se vayan encontrando entre sí las moléculas ¿verdad? en el polímero pues las dos velocidades deben tener deben ser similares acuérdate que RA y RB eso es la velocidad de reacción de los polímeros esto en términos RA por ejemplo si queremos describirlo ¿no es cierto? tú dirás ¿qué es esto de RA? ¿verdad? A es el monómero ¿verdad? entonces como el monómero va desapareciendo conforme se va formando el polímero este valor es negativo ¿sí? y esto es la derivada de la concentración de la sustancia A en función del tiempo ¿sí? DT derivada de la concentración de la sustancia A en función del tiempo ¿sí? sobre DT pluma sobre DT esto es del RA asterisco ¿no? este es del RA asterisco si yo quisiera escribir el RB asterisco que es la velocidad de reacción del componente B como también es monómero ¿no es cierto? para llegar a tener por número esto es se define como menos la derivada de la concentración de la sustancia B dividido para A el diferencial del tiempo ¿sí? entonces el caso 1 A reacciona con B y listo y se te puede formar así pam 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 o B reacciona exclusivamente con A y no consigo mismo recuerda que puedes ir por radicales libres o que puedes ir por la formación de los polimerizaciones cateónicas o polimerizaciones aniónicas y se te va a formar ¿no? para que sea aleatorio las dos derivadas tienen que ser muy similares igual la actividad el cambio de la velocidad de esa concentración en función del tiempo tiene que ser muy similar el caso 3 para que se te se te forme primero un bloque de A y luego un bloque de B ¿no es cierto? la velocidad de A tiene que ser muy pero muy superior a la velocidad de B muy pero muy superior a la velocidad de B ¿de acuerdo? y así pues tú dirás ¿pero de qué concentración me está hablando? porque ¿qué tan rápido A se puede puede hacerse en un radical libre o qué tan rápido B se puede hacer en un radical libre? ¿qué tan rápido A se puede transformar en un carbocatión? ¿o qué tan rápido B se puede transformar en un carbocatión o en un carbonión? ¿de acuerdo? ¿cuánto tiempo? y eso es de función de la temperatura de las condiciones de la cantidad de monómero del tipo de grupo funcional que tenga el monómero etcétera ¿de acuerdo? de ahí sacas cuán rápido va a suceder la reacción ¿de acuerdo? otra de las posibilidades ¿no es cierto? es que tú puedas tener polímeros injertos los graph polímetros que habíamos hablado antes ¿de acuerdo? entonces ventaja es una funcionalidad del homopolímero ¿sí? aquí está el homopolímero que se va repitiendo ¿no? fíjate si tú lo ves aquí está la el homopolímero que se te va que se te va repitiendo ¿no? pero pues aquí tú ves los injertos le colocas otro otro injerto y aquí en este caso es un butadieno con injertos de poliestireno el butadieno es este de aquí y el injerto de poliestireno es este que tú ves aquí ¿no? entonces la idea de esto es llegar a tener distintas propiedades del material la ventaja de esto es que puedes llegar a tener distintas propiedades del material ¿sí? y así pues como tú caes en cuenta la cantidad de polímeros que podemos tener es increíble así como estas pequeñas cosas que les digo ¿no? ¿cierto? porque hemos hecho el ejemplo y hemos hablado siempre de moléculas más de moléculas que son pequeñitas ¿verdad? etileno polietileno el policloruro de vinilo el estireno que en el fondo no son moléculas tan grandes o sea si tú lo ves no son moléculas tan grandes son moléculas más bien pequeñas 6-7 átomos de carbono no es muy grande pero tiene el grupo funcional ahí que son los dos naces y pues esto les hace les permite hacer grandes moléculas que son los polímeros ¿no? una dos hasta el momento hemos visto cuatro cuatro formas ya de cómo ir juntando entre sí las moléculas cuatro explicaciones de cómo ir juntando las moléculas la primera lo que es radicales libres la otra carbocationes carboniones y pues la que vimos ayer es la utilizando el catalizador ZL ¿de acuerdo? o sea cuántos posibles caminos para llegar a tener los polímeros ¿no? entonces tú dirás y profe ¿cómo sabemos cuál usar? depende depende del polímero que quieras obtener depende de las propiedades en el polímero que quieras obtener depende también mucho de si es que estás en el laboratorio de control de calidad de los polímeros o si estás en el laboratorio de investigación y desarrollo de los polímeros o si estás dentro del laboratorio de la producción propiamente del polímero son varias cosas que tú debes tener presente o sea por ejemplo si estás en la parte de investigación y desarrollo de los polímeros pues tendrás reactores pequeñitos y muchos monómeros de distinto tipo ¿no es cierto? para ir preparando los polímeros por cualquiera de los caminos que tú dices que sabes que se los puede preparar sea este radicales libres cationico aniónico o ZN ¿verdad? e ir haciendo pruebas hasta obtener pues un nuevo un nuevo polímero ¿no es cierto? ir mezclando e ir haciendo injertos y tanta cosa ¿de acuerdo? luego ver pues si estás en la investigación si estás en el control de calidad te traerán ¿no es cierto? muestras del reactor que sale de la planta industrial te traerán muestras del reto y te preguntarán ¿cómo está avanzando la reacción? ¿qué peso molecular tenemos del polímero? ya estamos sobre el millón o sobre el millón doscientos de peso molecular decimos pues ya está te pedirán que hagas pruebas de la resistencia mecánica que va teniendo el polímero conforme va saliendo del reactor temperaturas vítreas de transición de los polímeros acuérdate que los polímeros son cristalinos o no cristalinos o amorfos polímero que no es cristalino es un polímero amorfo entonces te traerán las muestras del reactor y también ingeniero déme viendo qué tal va este polímero pues mirará estos parámetros y otra posibilidad que te decía pues puede estar en el reactor en el reactor principal ¿no es cierto? eres tú el que mezcla todas las cosas en el reactor el que controla cómo se opera ese reactor cuánto tiempo debe funcionar cuánta temperatura tiene que manejar qué cantidad de producto vas a sacar y ahí está ¿no es cierto? y ya eres el que manda al laboratorio las cosas yo pensaría que en cualquiera de esas tres posiciones podrías tú desarrollarte como ingeniero ¿de acuerdo? veo que hay una pregunta ¿qué dice la señorita Dennis Dayana Maldonado? Inge una duda la razón por la que los cauchos sintéticos son más difíciles de degradar es debido a que tienen los puentes de azufre entre las cadenas de las cadenas poliméricas ajá eso es un ese es un problema sí porque al tener reticulada no es cierto creo que mira al tener esta estructura reticulada es más difícil de degradar sí claro por supuesto pero otro problema está en las moléculas como tal mira imagínate esta ya perfecto aquí están los monómeros ¿no? fíjate este es un monómero este es otro monómero que está por aquí así mira ya lastimosamente estas moléculas que tú tienes aquí no son no hay muchos microorganismos que degraden estas moléculas ¿de acuerdo? existen degradadores pero por supuesto no les gustan mucho estas moléculas primero porque si tú las ves son moléculas largas 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 y lo que hay que romper son enlaces carbono carbono para poder comerse estas moléculas o sea para que esto se degrade tú tienes que pensar en que hay varios caminos ¿no es cierto? un camino de bacterias que estas duran muy poquito estas no no son tan buenas degradadoras unas y otras no y tienes hongos los hongos son los mejores degradadores de materia el problema es que esos hongos de materia orgánica el problema es que esos hongos van despacio 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 en fin entonces si tú le pones a una bacteria o a un hongo de acuerdo al frente de estas moléculas que son grandes 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 largas 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 no se las va a comer y no es porque no quiera sino es porque no tiene las enzimas para poder degradarlo o sea la evolución no está en el punto de producir esas enzimas para la vida en términos generales es más cómodo degradar azúcares ¿sí? para la vida para la existencia del mundo sea organismo simple organismo complejo es más fácil degradar azúcares ¿sí? celulosas almidones eso junto con proteínas obviamente fuentes de nitrógeno es más fácil degradar por tanto tenemos las enzimas para hacer esas degradaciones mientras que un plástico ¿no es cierto? igual un PET o un PP o un PPVC el problema es que son moléculas largas 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 y pues no hay las enzimas porque no se ha visto la necesidad de degradar esos plásticos posiblemente de aquí unos 1500 años o más ¿no es cierto? los microorganismos que queden en la tierra pues vayan adaptando ¿no es cierto? esa producción de enzimas para pues poder degradar estas moléculas ¿sí? pensando así rápidamente fíjate que esa sería una de las posibles causas por las que nosotros tenemos ahora petróleo porque son las últimas de las moléculas ¿no es cierto? de que ya por efectos de la presión la temperatura todo lo que hemos escuchado ¿verdad? terminó hecho esas es como una arena ¿no es cierto? mezclado el crudo en la arena que es pues ya lo último de la degradación de los dinosaurios y todo ese tema ¿no? y no ha habido hasta ahora hongo que se lo toman el petróleo más rápido lo quemamos para poder romper estas cadenas ¿no? pero el instante en que esto nos contamine el agua nos contamine el suelo existen bacterias que las pueden consumir pero todavía no son tan efectivas en la Amazonía aquí en el Ecuador pues hacen las las pruebas para ir mejorando esos suelos que están contaminados con crudo y pues hay suelos que están bastante bien tratados pero esto es algo que va pues así largo ¿no? entonces claro el principal uso que se le da al petróleo es si quieres sacar energía del petróleo genial porque cortas aquí ¿no es cierto? los los enlaces carbono-carbono y obtienes mucha energía de ahí la gasolina el diésel y todos los combustibles gas de agua y etc en cambio que esto se nos degrade biológicamente no solo es por los puentes de sulfuro no solo es por esto sino es por todos los los largas y grandotas que son estos cadenas si algo me decías si es que bueno vi un vi un creo que es innovación tecnológica bueno que estaban haciendo en Colombia que por medio de la pirólisis estaban rompiendo los enlaces y formando diésel a través del caucho sintético si puede ser puede ser si fíjate de que pirólisis es calentamiento ruptura de moléculas y presencia de atmósfera oxidante reductora que es o sea esto le metes calor perdón le suministras calor ¿no es cierto? y se rompen las moléculas ¿no? y se rompen las moléculas y no tienes presencia de oxígeno ¿no? porque el oxígeno les empieza a oxidar necesitas más temperatura tiene que quemarse y etc en la facultad en su facultad se hacen ensayos de pirólisis con residuos orgánicos se está haciendo pirólisis con cáscaras de cacao por ejemplo se cogió porque la cáscara de cacao o sea nació esta idea de decir mira el Ecuador es productor de cacao pero solo se nos interesan las pepitas y las cáscaras las botan ¿esta basura qué hacemos? pues hagámosle pirólisis se trabajó en pirólisis del cacao se está trabajando en pirólisis del cacao se obtiene algo llamado biochart y este recién tomamos una tesis con dos chicas del biochart recién se graduaron que ellas agregaban el biochart a un cultivo de fréjol y veían pues qué efecto tenía este biochart en el cultivo ¿no? entonces sí es interesante el problema ya te digo de estos polímeros es que son moléculas grandes grandotas grandísimas muy muy grandes ¿sí? no les gusta ¿cómo? este con respecto a ver ¿cuánta energía? bueno el caucho sintético o el caucho natural ¿cuál de los dos necesita más energía para romper enlaces? es que es la misma porque fíjate los 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 enlaces son carbono carbono y más o menos imagínate que para romper uno de estos enlaces hay que proporcionarlos al menos la mínima energía que es la energía propia del enlace y esto es más o menos 400 kilojoules por mol más o menos el enlace carbono ahorita no me acuerdo el valor bien pero creo que es 400 kilojoules por cada mol o sea 400 kilojoules por cada 12 por cada mol de enlace o sea cada 24 gramos más o menos de enlace y no es que sea natural o sintético porque el sintético es este de aquí que tienes muchos de estos y de vez en cuando un fenil que es el que te proviene del estireno y tienes muchos de estos y de vez en cuando un fenil o sea el sintético es esto siguiendo las imágenes del Sigler Nata que les había hecho ahí ¿verdad? entonces no es el problema que sea natural o sintético el problema está en las moléculas que son largas 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 y esto de aquí por más de que le rompas en pedacitos imagínate el isopreno que lo tengo por acá dibujado mire por más de que le rompas en estos pedacitos los microorganismos bacterias hongos pescados algas plantas ¿verdad? en términos súper simples les estoy diciendo esto no les gusta no les gusta porque no es azúcar no es azúcar no es proteína no es lípido algo podrán comerse pero ahí necesitas es que ahí la vida está digamos en cierta parte limitada porque hay rutas que te degradan esto ¿sí? y les meten dentro de la ruta de los microorganismos pero son rutas que son muy lentas no tienen todas las enzimas los microorganismos no todos tienen el genoma para hacerlo y es por eso que se demora mucho en degradarse o miles de años incluso que se demora mucho en degradarse y etcétera todos los problemas de contaminación que hemos escuchado ¿no? ese es el problema que a la vida estas moléculas no les hace muy feliz sí, bueno es que vi que el látex el tiempo de vida del látex y el caucho sintético por ejemplo el caucho sintético tiene mil años de vida y en cambio el látex tiene treinta entonces por eso era la pregunta ¿este látex de aquí es normal? sí es normal ya la diferencia está en esto la diferencia está en esto de aquí de que viene mezclado con proteínas viene mezclado con grasas tiene un poco de agua y tiene un poco de materia inorgánica esto es más o menos como cuando le quieres dar una pastilla a tu perro a la mascota ya se enfermó el bobi y dices ¡ay! el bobi no es cierto pobrecito hay que darle la pastilla que manda el veterinario si le das la pastilla así al perro ¿verdad? el perro va a decir no, esto yo no me voy a comer ¿qué es lo que tienes que hacer? molerle la pastilla esconderle entre las bolas o ponerle en una salchicha para que ahí en el ansia de comerse el perro se la coma la pastilla y no caiga ni en cuenta ¿verdad? así más o menos es cambio si tú vas al látex al isoprero polimerizado ¿verdad? como viene mezclado con todo esto ese 7% porque este es un 93% del otro ¿verdad? como viene mezclado con todo esto digamos que les das ese como gustito a los hongos y a los a los que te van a degradar esto ¿no? no es porque viene mezclado con estas de acá ok gracias bien más cosas más preguntas esta puerta bien entonces yo creo que hasta aquí lo tenemos porque fíjate hemos hablado de caucho y esto del caucho y el caucho sintético es el que nos da el pie para poder entrar para hablar de los copolímeros entonces claro tú dirás pero por qué es con A, B, C, D y así ¿no es cierto? pues es para que tengas una idea de las posibilidades tan grandes que existen de los polímeros un monómero un monómero diferente ya puedes tener un polímero diferente y ese polímero diferente pues ya te puede dar otras propiedades que son completamente diferentes ¿sí? incluso para que ustedes vean deben deben seguro que lo han visto estos estos papelitos que nosotros les llamamos xenofán pero no es así como tal xenofán que son los que vienen cubriendo las carnes cuando vas a comprar una carne en el supermercado ¿sí? vas a comprar una carne en el supermercado y hay una lámina que le cubre a la carne ¿verdad? y que tú sabes de que ha sido llenado en atmósfera inerte porque está como hinchado ese plástico ¿no? en cambio que es muy similar a estos plásticos este papel ¿no es cierto? que a veces te empaque que te vienen ciertas cosas o que te compraste un nuevo celular y viene recubierto como de un film ¿verdad? que aparentemente son similares que este que te cubre la carne ¿verdad? dices no profe el uno si es más grueso el otro si es más si es más delgadito puede ser que le sientas esa diferencia ahí en tu en el espesor ¿verdad? pero aparentemente dices no pues están igualitos ¿no? o sea y pues ¿por qué no se utiliza este para para envolver la carne? ¿por qué no no utilizas el de envolver la carne para envolver el celular? porque ya te digo basta un cambio en uno de los monómeros ¿no es cierto? que ese químico que está trabajando con los polímeros en ese laboratorio de investigación ya hay encontrado basta un cambio ¿verdad? u otra velocidad de reacción que en lugar de que se te forme aleatorio logras de que se te forme en bloque esta conformación de las moléculas te brinda una característica muy superior a esta o muy diferente para no decir superior a esta conformación de aquí entonces posiblemente puede ser de que esta conformación de tu polímero te sirva para hacer láminas para empacar carne y la otra conformación del polímero te sirva para hacer esferográficos o te sirva para hacer láminas de de qué sé yo de estas de plástico para para pintar o te sirva para hacer pizarrones y es el mismo polímero solo que cambió la posición de los de los monómeros entonces claro ahí le llega mucho dinero al químico ¿no? al químico como tal entonces fíjate la formación que ustedes reciben que reciben aquí en químico orgánico 2 es para que tengas una idea de la química que está por detrás pero tú dices oiga profe qué interesante esto de veces que me encuentro cómo cambiar un monómero y encontrar nuevas propiedades de los polímeros sí pero ahí necesitas tú que te venga un químico puro que se dedican seis años a estudiar este tipo de cosas ¿no? para decirte mira juntemos este monómero hagamos esto de aquí por aquí por allá tu formación y ahora vas a ver después es pensado en decir a ver muy bien ¿qué vamos a hacer en este reactor? ah vamos a hacer polietileno pues a ver présten los reactivos pongo en el reactor enciendo temperatura controlo mejoro la producción etcétera y sabiendo qué está pasando dentro del reactor porque dices ah dentro del reactor está sucediendo esto aquí radicales libres aquí es polimerización cationica aquí es polimerización meriónica y etcétera entonces esa es la esa es la esa es la profesión ¿no? bien más preguntas sí ya de aquí ya vemos lo que es el crecimiento escalonado que es lo que ya nos da pie hacia este hacia estos otros polímeros ¿no? en los cuales pierdes una molécula pero esto ya es motivo de otra clase fíjate todo lo que hemos visto hasta ahora es chain growth y ahora vamos a empezar a ver step growth ¿de acuerdo? pero es cuando tienes distintos grupos funcionales fíjate que todos los grupos funcionales que hemos visto hasta ahora básicamente están pensados en los alquenos si tú ves hacia atrás las diapositivas dices oye pero este es con alqueno este es con alqueno este es con alqueno casi todos están pensados basados en alquenos ¿sí? pues todo es chain growth y está el catalizador de siglernata catiónica aniónica y la la polimerización de radicales líneas ¿no? pero a partir de esto el instante en que se logró hacer estas mezclas ¿no es cierto? del A con B y esto salió desde el plástico desde el caucho sintético es lo que vamos a entrar al step growth bulimorization que es ya cuando vas a empezar a mezclar grupos funcionales diferentes ¿no? y claro aquí ya veremos pues los poliésteres etcétera ¿no es cierto? nylon botellas PET etcétera 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 aquí es otra otra de las clasificaciones entonces fíjate es como hacer una cebolla grandota que decimos chain growth y para hacer chain growth hemos hecho esto esto radicales libres cateónica aniónica catalizador ZL ahora bien como hemos descubierto fíjate que estamos avanzando en el tema más o menos en tema como en una línea de tiempo de la evolución de esta industria como hemos visto de que oye mira podemos hacer este tipo de polímeros ¿verdad? polimerizaciones aniónicas o cateónicas o radicales libres y podemos hacer mezclas de varios monómeros ¿qué tal si pues ya le empezamos a poner en otros grupos funcionales? y claro esta ya es la otra clasificación la step growth ¿no? la step growth polimerization que se lo vemos despuesito bien hasta aquí dudas preguntas inquietudes ¿cómo estamos en el tiempo? una hora y media bien si ya deben estar medio dos horribles entonces está aclarado el tema del viki y cómo trabajar con tu grupo y tu persona está puesto en consideración de ustedes los trabajos de los dos videos de Sigler Nata y del otro profesor para poder tener la traducción esto ¿no es cierto? y pues esto es voluntario totalmente y hemos hablado de caucho natural caucho sintético y pues ya está ¿por qué se degrada el uno? ah el crosslink el crosslink ¿no es cierto? y hemos hablado de copolímeros de copolímeros de que tienes polímeros homopolímeros o copolímeros ¿no es cierto? y ahí tienes escalonados alternados en bloque o injertos ya bien ¿dudas? ¿preguntas? pienso que no ahí vamos avanzando despacito suave suavecito aquí está pues chicos entonces si no tienen preguntas pues me despido me despido que tengan una buena tarde no olviden de continuar con sus lecturas ya les pongo los documentos que necesitan para hacer su trabajito y pues avanzamos ya nos vemos con las personas que toman cálculo dentro de ¿cuánto? 20 minutos vamos a ver sí álculos básicos listos chicos buena tarde que les vaya bien gracias hasta luego hasta luego que les vaya bonito muchas gracias sí chau chau chau